En la próxima recibe Garcilaso, Lanús, en tanto la Academia hará lo propio ante el poderoso Bragantino. La línea de tres con Mura seguramente hacia la izquierda, con Solari haciendo la banda. No le fue bien, se moverá indistintamente por derecha y por izquierda, como lo suele hacer y como referencia de área. Perdón, Nico, no sé si no lo hubiese puesto, después lo hablamos, a Roger Martínez, por el golazo que convirtió, porque viene en alza, ¿no? El pitazo de Falcón Pérez en marcha, el espectáculo. Pelotazo de Almendra, el envío largo, terminó restando hacia el costado Domínguez. Lateral de la Academia, la va aguantando Colombo, cambió Juanfer Quintero. Qué buena pelota metió para el patagónico Mura, le pasa por afuera Almendra. La pone Mura, pelota, la le busca para Villatal. ¡Gol! De la Academia, a los siete minutos aparece Adrián, Emanuel, Maravilla, Martínez. Ahora, ahora Racing que sueña uno. La lucero. Está tan derecho para el gol que le pega en la espalda. Mirá, la pelota o la jugada se inicia por Juanfer Quintero. Y un cambio de frente que es espectacular. Mura, el control, el centro, fíjate, la inteligencia de este jugador. Y además la suerte, ¿no? De goleador que hay que tener. La pelota no sé bien dónde. Tido, insiste Colombo, balón profundo, quiere tomarla Solari. Atento, Luciati atrás. Peñe Before. El otazo profundo, reventó Di Césare. Pica perfectamente, habilitado Solari. En cara, mano a mano con Luciati. Si quiere meter al área, coloca el disparo, el centro. Lo tenía atrás libre a Juanfer. Así como Juanfer no lo vio a él en una de las primeras jugadas del partido. Ahora Solari no lo vio a Juanfer, que estaba libre, solo. Saludos a Franco Cernagiotto. Un saludo para la filial de Racing en Madrid. Baila abrazo a la capital ibérica entonces. Casi 10 minutos, está ganando Racing. ¿Quién quiere más? La pone Quintero, cerradito. ¡La pelota del traveseño! Casi lo hace Olímpico el colombiano. Cerraba en el cilindro. Quizá blazo notable de Quintero, el guante del excelso colombiano. A todos, a propios extraños. Le queda la pelota. Salas pica Solari, pica Maravilla. Sigue Salas. El remate de la pelota al córner. Esa esquina. Sí, el remate no traía mucha dificultad. Racing sale jugando de esta manera. Fíjese a dónde la va a recibir Juanfer. Acá se equivoca el lateral por la derecha de Lanús. Y Salas que mira a ver si tenía un compañero. Y que a todo entrado salió a costa, ¿no? Sí. ¿Al bulto? Sí, sí. Hay mérito del goleador de Racing. Y alguna responsabilidad también del arquero de Lanús. La pone Moreno. No busca carrera. Buen balón profundo le quiere tomar por allí. Café Aguirre. Mete con Tadi Chisar al piso Aguirre lateral del grana. Carrera. Buena pelota al área. Responde en el fondo. El rebote está por arriba. Se lo terminó perdiendo Soler. Que llegó sorprendiendo. Seis minutos lo gana la Academia con el gol de Adrián Maravilla Martínez. Busca a Basalas. Mete Peña Bafore. Responde también Mura. Completa de cabeza García Basso. La recoge Moreno. Buena pelota para vos. Pica solo. Loco digas. Pelota para Loco. Lo tiene. Se mete Díaz a la área. Busca el hueco. El carro tiró. Pinas afuera. Se lo perdió el loco que pide. Tira de esquina. Increíble. ¿No? Claro. Si tenía posición de la pelota de Lanús. Y además no había intervenido. Claro. Un error pero... Sí. Es un concepto total. Una desconcentración para mí. Levantó como... El rebate de Bowe. El rebote lo quiere. Café no tira. Aguirre tiró. Notable en la línea. Otro rebote para Loco Díaz. Y otra vez el rebote en Mura. Le queda otra vez acá. Acá está perfectamente habilitado. Fíjense. Y no es bueno el... El rechazo que da Arias. Y saca García Basso. O Dichesale. García Basso en la línea. García Basso. Sí. El rebote no es bueno el que da. No retiene la pelota en realidad. No es un rebote. Una vez que se cumplan los 45. Tres minutos más. Pilotazo de Gabi. Va Solari. Está solo Solari. Buen control. Se le fue largo la cobertura de Luciati. El balón corresponde finalmente a la Academia. Ya en 45 de 48. Estamos en vivo en la emisión internacional del fútbol argentino. Apasionante Copa de la Liga con este resultado. Permanece con chance la Academia. De meterse en los play-offs. Almendra. Atento a Costa. Sus redes, Sergio, me dijo. La gente los escribe en... En X, Sergio Rec. Y en Instagram, Rec y Mil, con número. O en arroba Nicolás Nardín en Twitter y en Instagram. Tengo todavía un montón de mensajes. Muchos también. Al descanso vamos a cumplir con muchos más. Sí, ha llevado la orden. Ya el Falcón Pérez. Está todo pasado, pero casi no se ha jugado. Le deja una más al grana. Pelotazo largo. La va corriendo en lo alto. Pou. Aguirre. Pelea con todo café. Saca de Chesser. Epifiado. Le va tomando Solari atrás. Buen balón de Quintero. Maravilla al límite. Aguanta Almendra. Pica Solari por afuera. Buena pelota con Solari. Solari coloca el cierto. Maravilla está. Le dio pifiado. Y terminó sacando Neri. Lo tuvo otra vez. Maravilla, señoras y señores. Ahora sí, eh. De este Racing 1, Lanús 0. Pita Falcón Pérez en marcha. El complemento. Ya la jugó Loaiza al fondo. Para Neri Domínguez. Más atrás para Acosta. Está saliendo el portero. Busca Aguirre. Vete café. Trabó con todo Salas. Otra vez Aguirre. Mete Salas. Pelota afuera. El lateral corresponde al elenco. De Cielinski en la derecha. Yo creo que con el correr de los minutos es más factible que Roger entre por Salas que por... Calabó la mente para Loco Díaz. Se busca el hueco. Tiro hacia atrás. Carrera por arriba. ...atémico. Aguirre trabó con todo Salas. Mete café. Gana Salas. Le robó la pelota a Ramiro Carrera. Le pide Loco Díaz. Peña Biafore. Cortito para Loco. Arremete Díaz a pura potencia. Sigue Díaz. El rebote de área. Pelota al córner. Tiro de esquina para Lanús en la derecha. Bueno, es el que más lo ha intentado, ¿no? De los delanteros. Porque más cerca ha estado, ¿no? Más que Marcelino Moreno. La pone Moreno. Centro cerradito. Busca a Bou. Se le escapó la pelota. Saque de arco, ¿eh? Saque de arco una multitud en el Loco Díaz. Quedó Bou por adentro. Sostiene Bou. Carrera ahora. Cae Carrera. No hay falta. Lo van a levantarse el árbitro. Responde la Academia. Bir buscando ahora Salas. Ya dejó para Zuculini. Acelera para Mura. Está esperando a Bravilla. Creo que Racing no está aprovechando esta pasividad en Lanús. ¿No? Recién Salas, en vez de prolongar la jugada para Mura, que estaba solo, decidió jugar para atrás. Sacó Salas. Pelota de Juan Ferbien. Tiene Solari. El recorte está a Solari. Y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! De Racing aquí estoy yo, dice Solari. La clavó contra el ángulo. Lo gana 2 a 0. Ahora la Academia lo hizo Solari. Expande el grito de gol en todo el cilindro. El extremo académico. Bueno, decíamos de la pasividad de Lanús, ¿no? De cómo había entrado en este segundo tiempo. Uno le reclamaba a Lanús más en Jundia el pase Fandé. Ahora te voy a contar por qué es doblemente valioso esto que está consiguiendo Racing. Nardoni. Trabaló a Isa. Gana. Nardoni. La pone para Mura. Buscaba a Zuculini. Pechicón, Loco Díaz. Peña de Forre. Pica Carrera. Le pasa como una flecha por el costado. Soler. Va el zurdo. Bueno, manotazo. Falta, ¿eh? Qué balón parado tiene el manotazo de Solari. Qué balón parado tiene ahora Lanús. La va jugando rápido, Bow. Y esto vale, ¿eh? Dejó para Carrera. El busca a pie de Carrera. Arias rebote. Saca García Basso. Qué tapada de Arias contra Bow. La infracción después de Luciati. Solari o Juanfer por afuera de la barrera. Quintero. Apenas afuera el sabrazo del colombiano. Solo Roger para el golpe de cabeza. La pone Ursi. Y apenas afuera por el manotazo de Acosta. Que le hice bien lo que les dije. Que cerca estuvo Ursi. Con este remate Racing suma tres chances. Sí, la verdad. Se le abrió bollo. Un remate bárbaro. Dentro. La cambiaron ahora para la pausa de Cáceres. Quería Bow. Perdió contra Galván. Pica Roger. La pobre Galván. Va para Martínez. Va Galván al área, ¿eh? A ver si lo ve Roger. Buena pelota para Galván Ursi por el segundo palo. Coloca al centro. Roger lo tira y tiró por arriba. Lo que se perdió Martínez lo tenía en la Academia. Señoras y señores, se baja el telón. Con este griterío, con ese puño apretado de Gustavo Adolfo Costas. Ha ganado la Academia. Con este griterío, 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 con este griterío. Gracias.